¿Sabía usted que al sacar la basura pierde todos sus derechos sobre ella? A una famosísima casa de subastas parece que se le olvidó esto cuando tiró a la basura fotografías originales de la princesa Diana. Estas cayeron en las manos de un puertorriqueño que las rescató. Sería Alvarado Beltrén nos cuenta qué hizo con ellas. Bien dicen que la basura de unos es tesoro para otros y esto parece estar claramente demostrado con el caso de Germán Morales. Él encontró 12 fotografías de la princesa Diana que habían sido echadas a la basura. Estaban las fotografías todas tiradas por las paredes y contra el piso. Y estaban pintadas, embarradas con pintura oscura azul y tenían navajazos. ¿Quién las había desechado? Nada más y nada menos que la prestigiosa casa de subastas Christie's de Nueva York. Pogí una toalla del carro y la limpie la cara y ahí estaba la princesa Diana. Yo digo, ay Carlos, mira, la princesa Diana tirada a la basura. Vamos a ponerlo en el van. En realidad, la casa Christie's había tirado a la basura 80 fotografías originales que se usaron durante la subasta de trajes de la princesa en junio del año pasado. Germán y su amigo rescataron solo 12 de ellas. Esta fue la primera fotografía que me encontré en la basura, que la reconocí, porque todas estaban embarradas con pintura azul. Respaldados por una ley que cede los derechos de posesión a quien recoge basura tirada por otros, Germán y Carlos decidieron limpiarlas y restaurarlas. Todas estaban rajadas con navajas, cortadas con navajas, pero más que ninguna, esta me molestó, porque estaba cortada en el mismo cuello. ¿Cómo a la princesa Diana alguien puede coger y cortarle el cuello así en una fotografía? Todo iba bien, hasta que surgió el escándalo de que en la Galería Internacional Chelsea estaban exhibiendo las fotografías. La reacción no se hizo esperar. Ah, bueno, la reacción de la casa Christie's es que llegó un señor y simplemente me preguntó, ¿cuánto vale la fotografía? Y yo digo, este viene de un mal sitio, no me gusta dónde viene. Yo le doy la vuelta y le digo seriamente, con los ojos así, 5 millón de dólares. Y entonces él me dice, mira, vete, no puedo repetir lo que me dijo, pero simplemente te voy a decir que fue un insulto muy mal, muy feo. Por increíble que parezca, las fotos fueron tiradas a los pocos días de la muerte de Diana en aquel lamentable accidente en Francia. Aquí está en el libro y aquí está la fotografía que estuvo en la subasta. Y sin embargo la embajaron con pintura azul, la rayaron y la botaron a la basura. ¿Cómo pudieron hacer eso con mi princesa, mi ángel princesa Diana de Gales? Irónicamente, la subasta en que se exhibieron estas fotografías fue a beneficio del SIDA. Germán, quien padece esta enfermedad, cree que la casa Christie's pudo haberles dado mejor uso. Y fue una irresponsabilidad de la casa subasta inglesa de Christie's a botar estas fotografías a la basura, 33 días después de la muerte de ella, cuando pudieron venderlos en una subasta que tenían, octubre 9 de fotografía, y dárselo a la causa de SIDA y cáncer, o por lo menos empaquetarlo y mandárselo para atrás a sus hijos. Si bien Germán es ahora el dueño de las fotografías, no tiene el derecho de reproducirlas. Él asegura estar negociando con el fotógrafo Jim Graham para llegar a un acuerdo. La casa Christie's no quiso concedernos una entrevista. Sin embargo, ha declarado públicamente que aunque para ellos esas fotografías no tienen ningún valor, han puesto este caso en mano de sus abogados. Mientras tanto, Germán planea subastarlas y crear una fundación benéfica que continuaría la humanitaria labor de la princesa. No creo que me interese a negociar con la casa Christie's, porque de verdad no sé lo que van a hacer con las fotos. Me da, me tema que vayan a destruirlas después que me la compren. Por ahora, cuidadito con ellas, porque aunque esta basura puede costar millones de dólares, igual puede valer ni un centavo. Bueno, y por el momento, una condesa de Canadá que ya le ofreció a Germán 200 mil dólares por las 10 fotografías que tiene. Imagínense cuánto hubieran valido las otras 68, que por cierto, nadie sabe dónde están. Nosotros les mantendremos informados sobre las acciones que tomen los abogados de la casa Christie's. Encontrados en la basura. Gracias. Gracias.